¡Hey! ¿Qué tal bros? Bienvenidos una vez más a Skyphone. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente a lo que estamos subiendo, ya que vamos a hacer el unboxing de un teléfono muy interesante, el cual es de gama media, gama media alta, pero que tiene muy buenas características. Estamos hablando del Xiaomi Redmi Note 8 Pro, así que vamos a ver que en la caja pues es algo muy genérico, no es como que algo que sea muy sorprendente como en otros equipos, por ejemplo el Oppo Find, pero sí tenemos una buena presentación, buena estética, así que vamos a proceder a abrir este equipo y ver qué es lo que nos encontramos en el interior de esta caja, que pues ya aquí vamos viendo el teléfono, que se ve muy bien, pero que lo vamos a hacer a un lado porque ahorita le vamos a prestar la atención necesaria, pero vamos a ver mientras que nos encontramos. En este caso vamos a contar con el pin para sacar la tarjeta microSD, pero que no vamos a usar, además de algo que nos regala Xiaomi, que es un protector, en este caso no es el típico transparente, es un color como humo, humo oscuro o negro, el cual se ve muy bien y que lo vamos a usar para proteger a nuestro Xiaomi, pero que lo vamos a dejar de igual manera. De lado los instructivos, algo que pues prácticamente ya casi nadie lee, y nos encontramos con este muy buen cargador, el cual es de carga rápida, y que pues nos va a ofrecer una carga hasta 18 vatios, la cual es muy bueno, pero desafortunadamente no tenemos pues el adaptador, para al menos aquí en mi país México, y me parece que esta entrada es un cargador europeo, así que bueno, un poco mala ahí Xiaomi. Y nos encontramos también con el cable, el cual pues nos va a servir para cargar el equipo, además de la transferencia de archivos, y bueno, ahora sí dejemos la caja un poco de lado, y vamos a enfocarnos en esta chulada. Lo sacamos, y nos encontramos en este caso con el color que es negro, pero que se ve un poco grisáceo, y pues se ve muy bien. Hace un juego con las luces, lo cual pues se ve muy bonito y atractivo. En la parte trasera podemos ver que nos encontramos con las 4 cámaras, sí, tiene 4 cámaras, la principal es la más llamativa, ya que tenemos 64 megapíxeles, focal 1.8, que en la review ya vamos a ver a detalle, además del sensor para huellas digitales, y el flash LED. Por la parte derecha nos encontramos con la botonera, botón de encendido y apagado, así como los de bajar y de subir volumen, por la parte de arriba me parece que tenemos un micrófono, por la parte de la izquierda, la ranura para la tarjeta micro SD, y también para nuestra nano SIM. En este caso, al menos aquí en México, tenemos la posibilidad de usar una dual SIM, o también tenemos otra versión que es de una sola SIM, pero en ambos casos se puede expandir la memoria. Por la parte de abajo tenemos lo que es el altavoz, un micrófono, la entrada tipo C para la carga y transferencia de archivos, y algo que pues es de mucho destacar, ya que prácticamente ya lo olvidaron las marcas, pero que es muy bueno, y es la entrada 3.5 para audífonos, y que yo la uso más principalmente para conectarlo a un altavoz externo, pues por lo cual pues le agradezco a Xiaomi. Y por la parte frontal, pues no les voy a mentir, este video ya es la segunda vez que lo estoy grabando, pero bueno, espero que ahora no me falles cámara y que sigas grabando, pero bueno, aquí nos encontramos con un adelanto de lo que vamos a tener internamente en este equipo, las cámaras las cuales ya les comenté, que son de 64 megapíxeles, la principal, la gran pantalla que es de 6.53 pulgadas, con resolución Full HD+, y que tiene una tecnología IPS, además de que tenemos uno de los mejores procesadores en la gama media actual, es el Helio G90T, el cual corre hasta 2.05 GHz, es de 8 núcleos, y una super batería de 4.500 mAh, la cual pues, simplemente con los números es bastante, y que en el funcionamiento ya veremos qué tal funciona, así que quitámosle esta estampita, y vamos a proceder a encenderlo, esperemos que traiga carga, porque a veces no traen carga de caja, pero vamos a ver, y parece que sí, va a prender, este solamente es el unboxing y primeras impresiones, ya si quieren ver el teléfono por completo, lo vamos a ver en la review, que en estos días vamos a subirlo, así que estén atentos, no olviden suscribirse al canal, porque ya tenemos mucho contenido, y apóyanos para llegar a esos mil suscriptores, ya casi, ya casi, pero aún nos falta un poco, así que como podemos ver, tenemos una interfaz pues la típica de Xiaomi, vamos a ver con qué versión de Android nos encontramos, en este caso me parece que viene Android 9, pero vamos a confirmarlo, vamos a ver si tenemos, bueno ahorita no lo tengo conectado todavía, en este caso nos encontramos con la versión de 6 GB, de memoria RAM, aunque también tenemos una versión de 8 GB, con 256 GB internos, en este caso tenemos como que, la versión de en medio, la cual es de 6 y 128, hay otra versión que es de 6 con 64, como podemos ver, el procesador es octa-core, y corre hasta 2.05 GHz, y vamos a ver la versión de Android, que pues sí, como les dije, contamos con Android en su versión 9.0 Pie, así que no olviden suscribirse al canal, porque ya casi llegamos a esas mil suscripciones, que necesitamos para que el canal siga creciendo, y no olviden que vamos a seguir subiendo contenido, entre ellos la review de este equipo, y díganme, qué teléfono les gustaría ver, color azul, color negro, ustedes opinen, déjenmelo aquí en los comentarios, y nos seguimos viendo, hasta la próxima.